¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas YouTube! ¿Qué tal estáis? Seguir que habéis sentidos. Como siempre, bienvenidos una vez más al canal. Aquí estamos en otro capítulo de la Week 2. Volvemos aquí con Saga Anderson en la residencia de Valhalla, donde ya hemos finalizado todo lo que es el caso de la superposición. Aquí tenemos a Tor delante ya rescatado. Y bueno, nos ha dado bastante traya a este nivel, ¿vale? Y como veis, pues ahora ya tenemos también de objetivo secundario pues investigar la zona que estaba previamente inundada, que lógicamente lo haremos, ¿vale? Pero lo haremos con cortes, gente. Es que tampoco quiero teneros ahí pues vagando por un sitio donde ya hemos estado para solo conseguir pues cuatro cositas, ¿vale? Solo pues pondré las imágenes de los sitios nuevos que están desbloqueados y ya está, ¿vale? Para no tener que volver a ser tan repetitivo como lo de Waterypan, ¿vale? Así que bueno, gente, lo dicho, pues estamos aquí con Tor. Vamos a ir hacia allí, que es donde tenemos ya las cizallas. Si podemos ir por este camino, ¿vale? Lo que voy a hacer es voy a tomar este caminín de aquí y empezar por aquí. Que es una zona que no sé si estaba inundada, ahora no me acuerdo de los sitios que estaban inundados. Pero lo seguiremos, lo exploraremos, ¿vale? Rapidito, ¿vale? Para luego volver a la comisaría de Bright Falls para seguir con la misión, ¿vale? Pues compis, vamos a ello. Como siempre, pues muchas gracias, ¿vale? Además, como siempre, si estéis en el canal y como siempre digo, perdona que me repita, siempre ser agradecido con lo que se tiene, aunque sea muy poco. Así que gracias, ¿vale? Tanto los que paséis por aquí a menudo, tanto los que casualmente, pues, os dejéis caer por aquí en la plataforma. Y aún así, si no os guste, que es comprensible, como no, ya estoy acostumbrado, pues aún así os agradeceros tu tiempo. Qué menos, ¿no? Y los de siempre que estáis ahí, como siempre, beso y abrazo a todos, a todas. Muchas gracias, ¿vale? Así que vamos, chicos. Y lo que os digo, gente, haré cortes, ¿vale? O sea, de lo interesante haré cortes, así que no os extrañáis. Vale, vamos a ver la zona inundada, que no sé si serán en canciones, que pueden ser, pero bueno. Ah, sí, se me olvidaba. Tablero, tablero, por favor. Vale, tenemos que... Esos, 30. Comisaría. Vale. Muy bien, pues nuevo caso. Lo vamos abriendo aquí. Vale. Vale. Hay otro por aquí que no sé dónde está. Vale. Me cargué otro por aquí, pero no sé dónde está, tíos. No me lo indicarás, ¿no? No, no me lo indican. A ver, me voy, tío, me voy. Eh, 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 eh. Flechas, flechas. Flechas. ¿Por qué me indica flechas por aquí? No sé por qué, eh. Espera. Otra caja de la secta. Bueno. A ver, vamos a ver si podemos encontrar esa llave. Eh, hay unas flechas. Vale, las flechas amarillas son donde está el cofre. Pero ahora hay aquí otras. Que vale, que nos pide una llave el cofre. No hay ninguna combinación. Habrá que seguir las de metal. ¿No? Estas. Vale, por aquí. Por aquí. A la izquierda. Vale. Vale. Aquí tenemos otra más. Vale, estoy yendo poseídos. Vale, aquí hay otra más. Eh. Espera. ¿Podemos bajar por aquí? Vale, compis. Un momentito, eh. Un momentito. ¿Es aquí? Sí. ¿A ver qué es esto? Vale, cofre de un corcucho. Ostras, hombre. Estas pistas son fáciles, eh. Vale. Perfecto. Vamos allá. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale. Cofre, cofre. Rápido. Rápido. Es que a ver si podemos... Vale. Bueno. Escopeta me viene bien. ¿Esto qué es? No puedes ocultarte de los árboles. Estamos en todas partes. Ya lo sé. Vale. Pues estamos bajando por aquí, por este sitio de aquí que estaba, pues, eso, por aquí marcado. Y fijaros qué vistas más guapas. Mirad que atardecer, compis. Es precioso. Quería parar aquí, pues, para que lo vierais y seguir. Vale. Pues esto es la zona desaguada. Pero claro, para bajar aquí a la playa, ¿por dónde vamos? Por aquí, ¿no? Eh, ¿qué es esto? Ah, no. Vale, para bajar. Vale, vale. Para bajar a la playita, seguimos, ¿no? Sí. Pues bajamos a la playa. Vale. Si por aquí hay cositas, no. Seguimos. Venga. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, aquí hay un camino, tío. Para ir a cabaña aquí. Vale, vamos a ver qué hay. ¿Qué tiene esto? Vamos a ver. ¡Buño! Vaya leche, claro, que le acabo de dar. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Oh, balas. Balas de pistola que me vienen. Guay, del Paraguay. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Me parece que esto es una casa. Nada más, ¿no? Espada. Vámonos. Esto era todo zona inundada. Vamos a ver. Eh. Mirar esto. Mirar esto. Vale. Espera, 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 espera. El orden, el orden. ¿Puede ser un orden? No sé, estoy oyendo lobos, eh. Vale, puede ser este el primero, el de la... A ver, voy a apuntarlos. Yo creo que puede ser... A ver, el cofre este está por aquí, ¿no? Está aquí. Y otra caja cerrada. Otro cofre de la secta. Vale, de momento no me voy a perder. A ver. Con dos. Dos. Vale, habrá que seguir las señales. Una. Vale, mirar. Puede ser esto, ¿no? A ver, uno puede ser este. Es que no sé si es por el orden, eh. A lo mejor me equivoco. Luego pone por aquí esto. Puede ser el dos este. Y este el tres. Sí, aquí hay otro, el del tiempo. Vamos a apuntarlo. Pero yo creo que este puede ser el último, eh. Porque como me pone este acá... Uno. Sí. Y luego miras esto, sí. Pues puede ser, eh. No sé más o menos el orden, pero vamos a intentarlo. No sé si puede ser este el orden. No, este. El segundo. El de los... ¿Esto? Y el tercero, el de los... Exacto. Vale, vale. Guay, guay, guay. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Una cejadora! No jodas. Acaban de decirnos que los cederales tienen bajo custodia Alan Wake. Salió del lago y es peligroso. Todo el mundo alerta. Hay que acabar con el escritor. Que corra la voz. Vale. Compis, pues lo que voy a hacer ahora es ir aquí. Y aquí hay un puesto de guardabosques que me sirve para grabar. Vale. Pues, compis, me voy por aquí. Yo lo siento, pero vamos a ver. Vamos a tomarnos... Un analgésico. Venga. Perfecto. Vamos. La cabaña. Ahí. Ahí. Aquí hay luz. Vamos. Vamos que aquí hay luz. ¿Veis? Es lo mejor. Dejarlos atrás. Es que lo mejor es dejarlos atrás. Vale. ¿Dónde estoy ahora? Vale. Me he saltado de la bengala cohete que no pasa nada. Y por aquí está la casa esa de... No me jodas. Aquí está. Y otro cofre de la secta más. Vale, esto ya lo tenemos más o menos explorado, ¿no? Vale. Vamos a la casa. ¿Veis? Cuando les damos... Cuando los esquivamos a los enemigos ya no te persiguen. Es que a veces no hay que pelearse, tíos. No hay que pelearse. No hay que pelearse con ellos porque... Te pueden... Mirar. Mirar. Una canción infantil. Y seguramente haya más, ¿vale? Pero bueno, supuramente no lo vayamos a... Estará cerrada por fuera. Sí. Seguramente no las consigamos todas. Están por aquí. Vamos para acá. A ver, que por aquí... A ver, balas me tendría que hacer falta. Claro que aquí no haya nada, tío. Y es raro que aquí no haya nada, a este sitio. Vale. Eh, destornillador. Aquí. Venga, entra. Vale. Un niño necesita una madre que a salvo lo mantenga. Y un hogar que los proteja de quien venga. Vale. Un niño. Entonces, ¿qué sería? Claro, ¿dónde está aquí el niño? Aquí tenemos una niña. No sé. Porque fueran los monstruos... Porque fueran los monstruos rondan y acecha. No grites cuando tu timbre llaman. No les digas que se vayan. Dales golosinas y reza. Para que descubrir tu casa les dé pereza. Vale. ¿Al oso? No. Al oso no. Tiene que ser el monstruo. Algo de un monstruo. Esto. Eso es. Guay. Nada, compis. A ver, lo del cofre de allí... Me extraña que la llave... No, no, no esté por esta zona, ¿eh? A ver, ¿dónde puede estar esa llave, macho? No, no entiendo. Estoy mirando por dentro, por fuera... Cofre puesto guardabosques. Qué cabrones. Qué cabrones, tío. Y yo dando vueltas... Oye, es que cada vez te ponen las cosas más difíciles, tío. Muy, muy difíciles. Bueno, pues vamos a ver qué... Qué hay por aquí. Subimos, ¿no? Y daros cuenta de que pueden respamear los poseídos, ¿vale? Y es que, a ver, yo no quiero luchar con ellos. No quiero luchar con ellos porque ya tengo... Vale, buff. Otra, esto... Madre mía. No puedo, no puedo llevar nada. Lo da de tiempo que he perdido, pensando que la pista no es el cuero de Papá Noel. Porque, madre mía, no puedo llevar nada. Compañeros. ¿Sabéis por qué, no? ¿Por qué no puedo llevar nada? Ok, exacto. Porque tengo el inventario lleno. Vamos ahora a la playa. Sí, hay una canción más por ahí. Puede ser que haya más, pero gente, tampoco quiero perder el tiempo. Que creo que, claro, te ponen aquí. Opcional, investigar la zona previamente inundada. Sí. Pero creo que no se desbloquea hasta que creo que encuentres todo. O sea, todo me refiero a las... Sí. Y otra canción más. Vale. Vamos a ver. Hacia la playa fue una niña a pasear. Playa. Vale. Entonces, será olas, ¿no? Olas. Niña. Hermosas piedras brillantes que voy a recolectar. Ah, espera, espera. Aquí. La niña. Vale, espera. Sí. Estos son joyas. Pero del agua un monstruo emergió. Vale. Del agua. Monstruo. Vale, aquí son tres, ¿eh? Una bestia de afilada nariz. Pensó. Su ala aleteaba y sus dedos arrastraba. Pero la niña se equivocaba. Pues era su madre a quien miraba. Sí. En un barco cogiendo una toalla que ya no estaba. Vale. Aquí su madre. Sí. Bueno, gente. Pues estoy aquí en un astillero, ¿vale? He hecho aquí un corte porque, bueno, toda esta zona la quería explorar por mi cuenta. Para no hacerlo repetitivo. Bueno, justo ahí tengo un manuscrito que vamos a ir ahora por él. Y, bueno, cogí unas fiambreras que había por aquí, por la zona. Creo que me falta alguna más. Pero, bueno, aquí tengo una otra canción. Que la tenéis aquí en el... Ahí en el muelle. Vamos a ver de qué va. Y luego vamos a poner el manuscrito, ¿vale? Y, bueno, por supuesto, hay poseídos por aquí, ¿vale? Me he tenido que enfrentar a ellos. Y, bueno. Es que, a ver, tampoco quiero estar... Lo que pasa es que respamean. A ver, los oscuros respamean. Y es un coñazo volver otra vez allá. Y que... Joder, dale con los oscuros. Los poseídos. Es que, jolín. Estoy con los oscuros que vamos... A ver, vamos a ver. Cinco pequeños monstruos en el mar navegan. Vale, mar. Monstruos. Perfecto. Compiten para ver quién ganará. Quieren ver quién flota y sus barcos balancean. Vale. ¿Quién flota? Hasta que un monstruo cae por la borda. Su mamá llora y grita al mar. Grita al mar. Vale, entonces... ¿Aquí estará la mamá? No, yo creo que no, eh. Creo que es al revés. Grita al mar. Puedo ser la madre. Y aquí el monstruo. Vale. Era al revés. Bien, vamos a seguir la pista. Vamos, uno menos. Venga. Estos son de la secta, eh. No son... No son poseídos. Vamos aquí. A ver, ¿podemos recuperar el virote? Sí. Vaca. Vale, guay. Uno menos. Venga. Si podemos recuperar... ¡Oh! ¡Hostia! ¡Fuera! ¡Hostia! ¡Se cargó uno! ¡Se ha cargado uno de los suyos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Toma! ¡Va! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Cruzad una línea! ¡Toma! ¡Aquí, hombre! Opcional. Investigar la zona previamente inundada. Es que yo creo que más no puedo investigar. Yo ya más no puedo... No puedo investigar. No tengo ni idea de lo que hay que hacer. Me piro. Ah, vale. Cizallas. Vale. 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 Volvemos a Array Falls. Lo que pasa es que no hay nadie. Ah, vale. La página de manuscrito. La tengo que eso. La tengo que... Vale. Y tengo que ir a la zona de guardado. Pues perfecto. Voy a guardar. Voy a guardar lo primero de todo, compis. Y guardado rápido. Vale. Muy bien. Pues bueno, tras grabar... Vamos a ir ahora a buscar aquí unos... ¿Cómo se llaman? Eso. Unos cofres de la secta que había aquí. Que también esto estaba inundado. ¿Vale? Y poco más. Y bueno, y esto estoy por ahí. Y pocas cosas que creo que hay por aquí. Creo que por aquí no hay nada. Bueno, pues nada, compis. Ya que estamos aquí... Pues vamos a eso. Ay, sí. Mira, ahora que me acabo de acordar. A ver, con la poca munición que me queda... ¿Vale? Con la poca munición que me queda por aquí... Y vengalas que apenas tengo... A ver, voy a quitar uno de estos. Voy a poner dos de estos. Y esto, gente. Sí. Sí, 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 sí. Es que como no tenemos más... Y ya no tenemos más inventario, gente. Así que me apunto a esto. Vale. Y cositas. Como no lo visteis y hice muchos cortes... Por la exploración. ¿Vale? Tengo cosas del manuscrito. ¿Vale? De las fiambreras de Casey. ¿Qué pasa? Que tenemos mejoras. Como veis, ¿vale? Que se me olvidó ayer deciroslo. Así que vamos a mejorar cositas. A ver, de la ballesta... Dos tiros. Disparo dos pilotes antes de tener que recargar. Bueno, me viene bien el tema de dos tiros. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale. Y me quedan 15. Los pilotes clavados en el enemigo atraerán las balas disparadas cerca. ¿Atraerán? No pillo esto. Bueno. ¿Y aquí qué me queda? Esto es una y otra vez. Me he pulsado el botón disparo para activar el modo de... ¡Ah! Disparo automático. Vale. Bueno, pero este en el momento no me hace falta. ¿Qué es esto? Ah, la escopeta. Muerte restauradora. Mata a un enemigo para restaurar tu salud. La suma de salud restaurada depende de la fuerza. ¡Ah! Bien. Este estaba bien también. Bueno. Pero ahora que tenemos esto, vamos a ver uno de estos. Realizar sucesivos disparos con éxito reducirá considerablemente el tiempo de disparos. Tiro a matar. No te muevas para entrar en un modo mejorado. De precisión perfecta que atraerá los disparos hacia puntos débiles. Vale, aumento este. A ver, aquí tenía cizallas. Vale, entramos. Todo esto tenemos que hacerlo antes de la siguiente misión, compis. Vale, pero es que es necesario. Vale. Aquí hay gente pescando. ¿Se puede entrar aquí? Sí. Un cofre de la secta. Un cofre. Vale, necesita combinación, pero no tenemos ninguna nota. ¿Esto qué es? Unos pilares levantados. Entiendo. ¿Qué son como unos pilares levantados hacia arriba? Un, dos, tres. ¿Es la combinación? Me extraña. Me extraña que sea la combinación esto. Uno, dos, tres. No, porque ya está puesta. Ya está puesta aquí. No, 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 no. Vale, pues tendrá que ser algo que sea por ese orden. Vale. El uno, ¿qué es? Vale, esto es el mar, porque hay un pez ahí abajo. Vale, tendremos que mirar por el muelle. A lo mejor esto no son pilares. A lo mejor esto está visto desde arriba. A lo mejor esto es el muelle. Uno, dos y tres. Pero no sé el orden cómo es. Y desde dónde estamos. O cuál sería la entrada. Es que no lo sé. Bueno, vamos a buscar. ¿Qué puede ser? Puede haber por aquí números. Ah, mira, hablando de números, aquí hay un seis. ¿Esto qué será? ¿El número de barco? Sí. A ver, un momentito. Puede ser un barco... Un eso, ¿no? Vale, ya lo empiezo a pillar. Sí, 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 sí. Vale, son... Barcos. Son barcos amarrados. Pero claro, no sé el número. A ver, por si acaso voy a apuntar este. Un seis. Vale, un seis. No sé qué puede ser, pero bueno. A lo mejor es el primero en salir. Por aquí. A ver si por aquí hay más números. No sé. No les gustó el revuelo de antes, pobrecitos. Vale. Eh... Eh, ahí al fondo. Un siete. Menos mal que la inundación también ha remitido. Un siete. Parece que las aguas están de mejor humor. Y yo también. Vale, pues un siete por ahí. De momento no tengo más números. A ver si me toca recorrer todo el puerto, tíos. Chicas. No sé si me toca recorrer todo el cuerpo. A ver. Y aquí hay un nueve. Aquí hay un nueve. Sí, puede ser... Seis, siete, nueve. Por el orden que lo he encontrado. Vamos a ver. Ahí hay un nueve. Pero aquí no hay nada más. Bueno. Pues bueno. Vamos a intentarlo. Y yo creo que solo veo tres números, eh. No hay nada más. Vale, vamos a intentarlo por... Es que seis, siete, nueve no me encaja, eh. Seis, siete, nueve no. Demasiados números seguidos. Voy a poner nueve, siete, seis. Nueve, siete, seis. No. Voy a poner seis, siete, nueve. Chicuela. Seis, siete, nueve. No. Y si pongo nueve... Seis, nueve, siete... Ah, pues sí. Mira, seis, nueve, siete. Era seis, nueve, siete. Cuando robas a la seta del árbol te conviertes en subjetivo. Uf, qué miedo. Vale, ¿qué es esto? ¡Hostia! Inventario. ¡Qué casualidad! ¡Ostras, qué guay! Por fin, tío. Llevo todo el maldito juego. Pero que... Claro. A ver aquí qué pasa. A ver si aquí desaparece, lo de cifallas. Las cifallas estas sí desaparecen. A ver, la he abierto. Vale, la he abierto. Hola. Otra caja de la secta. ¿Y esto por qué me lo colgan tanto aquí? ¿Son pistas? Dos, dos... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Registro. Uno de enero. Unos tipos superpijos del ayuntamiento se quejan de lo mal que se ve la tele. Ojalá no se... No se sea por los... No se sea por los trabajos de pintura. Diecisiete. Me he hecho una foto con la estatua gigante del alce del parque. ¡Qué recuerdazo! Esos malditos chuchos siguen excavando entre las flores. Treinta y uno. El cubo de basura del parque necesita una mano de pintura. He pintado una mano extra. Tres de marzo. Quería pintar el gran árbol del parque, pero el sol apretaba demasiado. Me recordé el calor en un banco bajo, la sombra, y tuve una revelación. He cambiado un tornillo... A ver, perdón. He cambiado un tornillo del banco morado del parque. Parece que son ubicaciones. Que como que hablan en clave. Uy, sí. Vale, y estos símbolos. Vale, yo creo que esas ubicaciones son estos símbolos. Vale, pues vamos a por ello. Vamos al parque. El resto es avenida. No hay nada más. Yo creo que no hay nada más aquí. Vale, yo creo que de esta zona no podemos pasar. Vale, esto es zona todo limitada. Vale. Esto es zona todo limitada. Los puntitos. No, no podemos... Pasar. Sí. Pues perfecto. Vale. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. ¡Eh! Ah, no, es la puerta. Vale, vale. Pensé que era una... Piambrera o algo así. A ver, vamos a entrar por aquí. Algo detrás. A ver. Como este pueblecito no para de crecer, trasladamos el fondo de SPAR aquí. Vale. A buen seguro encontrarán la nueva ubicación tan bonita de la gente como la anterior. Bienvenidos al renovado y mejorado fondo de SPAR. Bueno, por nada. Y yo creo que en esta calle al final no hay nada, ¿eh? No, no hay nada. Vale. Pues vamos por aquí. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? Los sacrificios que hicimos. El dolor vuelve a suceder. Vale. A ver. Hablaba de flores. Hablaba... Uy. ¿Y esto? Hemos aprendido de la experiencia, ¿no? Lo voy a apuntar. Hemos luchado y hemos aguantado. A ver, voy a apuntarme lo que es cada uno, ¿eh? Hemos como uña y carne. Vale. Voy a apuntarme lo que es cada uno. Flores. Porque es que no me acuerdo el orden. Lo pone en la lista. Este es flores. Vale. Las pistas estaban por aquí, ¿eh? Sí. Y así no haceros perder el tiempo. Vale. Vale, esto no sé qué es. Esto no sé qué es, pero voy a poner... Vale, esto por aquí, aquí, aquí. ¿Cómo se llama esto? Es que no sé. Bueno, voy a poner... Porche. Porchecito. Un porche, ¿no? Un pequeño porche, sí. Vale, nos queda uno. Algo de... A ver. Nos queda uno. Vale, tenemos lo de aquí. Espera. Ah, no. Esto es una bombilla. Vale, pensé que era... Bombilla. Flores. Por algo del perro. ¿Qué decían? Nos queda uno. A ver si está por aquí. Ponen algún muro de por aquí. Sí. Eh, mira, mira, mira cómo se va reflejando. Qué cabrones. Vale. Y este... Antena de televisión. Vale. Este es así. Y así. Bueno, voy a poner antena. Aquí las notas. Muy bien. Pues bueno, vamos a... Ahora volvemos. Vale, vamos a volver ahí al... Bien, vamos a ello. Tenemos las pistas, pero no tenemos el orden. Vamos a ver. Voy a ponerlo aquí en la libreta. Vale, uno. Unos tipos se quejan de lo mal que se ve la tele. Ojalá no sea por los trabajos de pintura. La tele. Eso es la antena, ¿no? ¿Puede ser la antena? Vale, voy a poner un uno. Me he hecho una foto con la estatua gigante del alce del parque. No me suena. No es una estatua. No. No es una estatua. Es un maldito sucio. Siguen excavando entre las flores. Vale. Flores. Puede ser este el 2. El cubo de basura del parque necesita una mano de pintura. He pintado una mano extra. El cubo de basura, ¿no? Quería pintar el gran árbol del parque, pero el sol apretaba demasiado. Me desguardo del calor. En un banco bajo la sombra. Y tuve una revelación. Bajo la sombra. Pues puede ser este, ¿eh? El porchecito. Que yo decía. He cambiado un tornillo del banco morado del parque. Vale, vamos a probar por ese orden. Vamos a ver. La antena de televisión. Son triángulos... ¿Cómo son los triángulos? Cruzados, ¿no? En horizontal. Vale. El segundo. Flores. Los rombitos estos. Que estos ya los tengo muy vistos. Esto. Y el porche son los triangulitos... ¿Cuáles eran? Estos. Estos. Sí, 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 sí. Vale. En el bosque habitan los monstruos. Vale. Una bengala. Pero ya... Buah. Es que ya tengo bengala. Ya tengo esto, tíos. Bueno. No sé. Tenemos esto. Pues oye. Vale. Bien, pues vamos a la comisaría, compis. Yo ya he explorado todo. Lo que tuve que explorar. Y nada más. O nada, compis. Vamos para adentro. Uy, aquí no se ve nada, ¿eh? Venga. Oh. El regreso 6. Scratch. No hay luz. Buena señal siempre. Fijaros. Ahora desapareció lo de opcional. ¿Lo visteis? Desapareció lo de opcional. Y justo ahora... Vale. Es que tiene que ser antes de hacer la misión. Nada, tíos. Esto... Eso es insentido. Eso es insentido. ¿Esto lo habíamos oído? ¿Alguno de vosotros está...? Sí, lo del papel higiénico. Sí, lo habíamos oído. Lo habíamos leído esto. Me acuerdo. ¿Hola? Cofre. No, necesitamos una llave. ¿Un pomo? ¿Un destornillador? No. A ver. ¿Es ahí donde tienen a Wake? La puerta está cerrada. Uy, si no tengo... No tengo para curarme. Oh, necesito un enorme, tío. Vale, pues vamos a poner el dos. No, el uno. Vale. Nos vamos a curarnos. Vale. Y un chute de esto. Venga. Perfecto. Perfecto. Vale, ya lo hemos mejorado al lado de la ballesta. Así que vale, vamos a quedarnos con ello. Mapa. Vale, comisario del sheriff. Tenemos una... ¿Hay alguien aquí? Un mapa. Estoy aquí, en el armario. Ah, mírala ahí. Vale, esto es... Estas cosas... Vale, ¿esto antes no estaba? O no lo he registrado bien antes. Señor, señor. Todo despejado. No, Estevez. Agente Estevez. ¿Eres tú? Esa pierna tiene mala pinta. Es peor de lo que parece. Pero gracias por salvarme. Tenemos que hablar. Vale. Pues antes de hablar, déjame que registre la comisaría. Si no te importa. Agente Estevez. Vale, mira, mira. Bueno. Vale. Me está dando... Sí, a ver. Me está dando munición. Pero es que si no, aquí el inventario se me va a llenar de porquería. Vale. ¿Para pistola? Sí. Porque esa ya la tengo. Vale. ¿Hola? Y nada más. Vale. Vamos por aquí. Oh, están todos muertos, tío. Madre, pero ¿qué carnicería hubo aquí, tío? Tío.